El pasado martes y por segundo año consecutivo, las Águilas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEB, se consagraron campeones estatales del Consejo Nacional del Deporte de la Educación al vencer por marcador de 2-0 a los Tigres Blancos de la Universidad Madero, Puebla. Ahora en dos semanas, la escuadra viajará a Tlaxcala para enfrentar la etapa regional ante los representantes de Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz. Con información especial, Puntual TV.